Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo Recovery en Rhythmia 9 ProPlus. Como ves, ya casi estamos en el modo Recovery. Bueno, ahora vamos a poner el modo en inglés. Entonces pulsamos la última opción, English. Si has puesto otro idioma, no te preocupes, hay que simplemente pulsar atrás y elegir, bueno, English. Bueno, y desde el modo Recovery puedes borrar todos los datos. Al pulsar la primera opción, nosotros vamos a salir del modo Recovery sin introducir ningún cambio en el dispositivo, en el sistema, ni, bueno, borrar nada. Entonces elegimos de aquí la opción Reboot para reiniciar el dispositivo, Reboot la segunda o la última opción, Power Off, para apagarlo. Nuestros vamos a reiniciar el dispositivo, entonces pulsamos OK y esperamos. Y como ves, bueno, así es como es de salir del modo Recovery sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.